Bueno, comenzamos con este informe semanal Disculpen si no hubo un informe la semana anterior Parece que estoy un poco ocupado Ahora pasemos a este informe En el que teníamos que En el último informe que pude subir Teníamos una zona decisiva Que era la MD200 Y este soporte Que está un poco inclinado Pueden ver en el gráfico Tenemos que si teníamos los cierres En ese entonces por encima de estos soportes Era una buena señal En ese momento fue en este punto Si cerraba por encima de la EMA Y por encima del soporte era buena señal Finalmente terminó cerrando solamente por encima de la MD200 Por lo cual fue una buena señal también Y eso ya nos confirmaba que No iba a continuar la caída Con respecto a esta Señal falsa que generó rompiendo la MD200 Y finalmente pudo aguantar Arriba de esta EMA Y nos confirmó El fallo de esta señal falsa Y continuó al cista nuevamente Pueden ver que acá Testeó nuevamente el soporte Hizo un throwback Y comenzó a subir nuevamente Ahora el precio Ya superó la resistencia A los 44.470 puntos Y recuerdan que era una zona Bastante importante Que había marcado en el gráfico Y ahora ya ha logrado superar esa zona Y tendría el siguiente precio objetivo La siguiente zona a la que iría a atacar El MERVAL sería los 49.000 puntos El MERVAL en peso Sería la siguiente zona a atacar Y también tendríamos una zona de resistencia Aproximadamente los 48.000 puntos 48.000 Sigue exactamente 48.000 puntos Y sería que tenemos Un buen MERVAL En situación Gracias Al contado con liquidación Recuerden que esta subida Está principalmente potenciada Por el contado con liquidación Porque si pasamos A revisar el gráfico En dólares Del MERVAL en dólares No tenemos esa subida Como ha sido En el MERVAL en peso En el gráfico Podemos ver que Aún el MERVAL en dólares Encontró soporte En los 267 dólares Y comenzó a subir nuevamente Un pequeño rebote Pero hizo un máximo En este punto acá En los 301 dólares Que no puede superar En las últimas sesiones Pueden ver que Deja mechas Intenta el precio Para esa zona Pero los cierres No aguantan por encima De esa zona Ahora tiene un cierre Bastante cercano En esa zona Que si logra superar Este cierre Lunes Martes Sería una muy buena señal Para que vaya a testear A la EMA de 30 periodos Ya no utilizo La EMA de 21 periodos Solo utilizo Una EMA de 30 Es la celeste Y la roja Continúa siendo La de 50 Y la morada de 200 Podemos ver que Si supera esa zona Ya pensaría En que vaya a atacar A las EMAs Con un poco de fuerza Y si logra superar Esa zona Ya sería una muy buena señal Para que el MERVAL Continúe en alcista Y vaya a atacar Los 49.000 puntos Pero si volvemos Al MERVAL En pesos Esta suba Esta bastante bien Si supera La nube de Ichimoku Ya iría a atacar Directamente Los 49.000 puntos Que seguramente Si lo supera Buscaríamos máximo histórico Pero de corto plazo Estamos en un movimiento Alcista Que podemos beneficiarnos Bastante de él Así que de corto plazo El MERVAL Alcista Ahora pasemos A revisar los gráficos En pesos Ya no voy a revisar Los gráficos En dólares Como lo venía haciendo En los anteriores informes A los adereos Voy a empezar a analizarlos En pesos Porque creo que es A lo que la mayoría Le queda más cómodo Y voy a Hacer los análisis Sobre el gráfico En pesos Podemos ver que Tenemos al grupo financiero Galicia en pesos Que venía de una caída Bastante importante De los 180 pesos Un máximo Bastante importante Y ahora está en 100 pesos Aproximadamente En los 107 exactamente Y tenemos Dos soportes Y resistencias Importantes Pero el primer soporte Sería Los 102 Los 102 dólares Y luego La siguiente resistencia Sería los 111 dólares Es decir que tenemos Una pequeña caja Una pequeña zona De consolidación En esta zona de precio Entre los 102 y los 111 pesos Y que está justo por arriba Las medias móviles Así que mucho creo que tenemos Una zona De bastante resistencia Para el precio Y una buena zona De soporte Porque fue Testeado En anteriores ocasiones Y sirvió bastante bien De soporte Y resistencia Así que Galicia Tiene que salir De esta zona De esta caja Para que Nos dé una visión De lo que va a hacer Galicia En el corto plazo Porque si rompe La caja Hacia abajo Siempre revisando El volumen Que tenga un buen volumen Ya pensaría En buscar Un nuevo mínimo De corto plazo Podemos buscar Un soporte Más cercano En los 90 pesos Si perdemos La zona De los 100 pesos Si perdemos La zona de 100 pesos El siguiente precio Sería los 90 pesos Por ser Un soporte Y un número Redondo Tenemos un soporte De un previo mínimo Y a su vez Un número redondo De los 90 pesos Así que Revisar Que Galicia Resuelve esta caja En cualquier sentido Tenemos diferentes Precios objetivos Si pierde El piso De la caja Nos vamos directamente A los 90 pesos Ojo El indicador De fuerza Relativa Está descendente Es decir Que veníamos con una suba Sin fuerza Acá claramente El indicador Tomó Ya la iniciativa Ya demostró Que Nos estaba diciendo Este papel Está subiendo Sin fuerza Y es muy probable Que se dé la vuelta Pronto Y ahora nos está Demostrando Que tenía razón Teníamos acá Un máximo Acá El indicador Hizo un máximo Nuevamente Acá En el último máximo Que hizo el precio Teníamos que el máximo En el indicador No era superior Al anterior máximo Por lo cual Ya teníamos una divergencia Importante Y luego vino Un movimiento bajista Ahora pasó Ahora pasó La línea de cero Ya por debajo Y continúa Con su tendencia Bajista Así que ojo Que si quiero La tendencia bajista Y logro superar A las medias móviles Sería una muy buena señal Para que Galicia Busque nuevamente Los 130 150 pesos Pero para que suceda eso Tiene que salir De la caja Superar a las medias móviles Y recién pensar En ese buen movimiento Y que el indicador De fuerza Relativa Comience A repuntar Eso sería lo ideal Para que Galicia Tenga un buen movimiento Ahora pasemos a YPF En pesos Tenemos Que si yo trazo Los niveles de Fibonacci Nos quedaba El 0.38 Fibonacci El 0.5 Que lo había perdido Parecía que Iba a ser Un fuerte movimiento bajista Que iba a buscar El 0.62 De Fibonacci Pero finalmente El precio se dio a la vuelta Obviamente Esto lo impulsó Contado con liquidación Y ahora está atacando El 0.38 De Fibonacci Podemos ver Que recuperó La M30 Pero aún está Por debajo De la M50 Y 200 Pero así que Muy atentos Que debe superar Estas dos resistencias Importantes Para pensar En un buen movimiento Alcista De corto plazo Si pasamos A visión horaria Es decir Cada vela En una hora Vamos a ver Que tenemos Un pequeño canal Alcista Que está Respetando Que es una muy buena señal Vamos a ver Que el indicador De Fuerza De Fuerza Relativa Ya cruzó La M30 Y es ascendente Claramente Así que Tenemos Probabilidades buenas De que continúe El movimiento Alcista Y vaya a atacar A las medias móviles En la visión Diaria Que lo ideal Sería que supere La M50 Y de 200 Para pensar En la continuación De un movimiento Alcista Con la búsqueda De un precio Objetivo En la zona De los 733 Esa sería una buena zona De precio objetivo Pensando una vez Que supere Esas resistencias Y nuevamente Si supere Esa resistencia Ya iría a buscar El previo máximo Pero revisar Que no pierde El 0.5 De Fibonacci Que si lo pierde Con buen volumen Ya buscaríamos El 0.62 De Fibonacci Ojo Que el indicador De fuerza relativa Nos marca Que la fuerza Es pobre Es bastante débil Y que Obviamente Los osos Van a dominar En el mercado En este papel Exactamente Pero podemos ver Que ahora se está empezando A dar la vuelta Un poco Y sería bueno Que mantenga Esa inclinación ascendente En la próxima semana Para pensar Ya en un buen Movimiento Alcista Ahora pasemos A Alvar Que es una De las que Muchos han hablado En estos días Vamos a ver Que tenía una zona De consolidación Bastante interesante Que hizo Una Una trampa De osos Se engañó Que se iba a dar La vuelta Consolidó Hizo una zona De distribución Rompía Con Un buen Volumen Y eso Nos engañaba Que venía Un buen Movimiento Bajista Pero finalmente Recuperó El precio Nos hizo La trampa De osos Y comenzó Nuevamente A empujar Para buscar El anterior Máximo Ahora Ha superado Ojo Que el precio Ya ha superado La resistencia Y si revisamos El volumen Pueden ver Que exactamente La vela Que rompe La resistencia Es con un alto Volumen Por lo cual El precio Tiene altas probabilidades De que continúe subiendo Y si medimos la caja Y trasladamos La altura De la caja Desde el punto De ruptura Nos da un precio Objetivo En los 60 pesos Aproximamente Así que Tiene una buena zona Parece que Está ocurriendo Un throwback Con bajo volumen Bastante bien En el momento Que está haciendo Y tenemos Que el indicador De precio Relativo Está aguantando Por encima De la línea De cero Así que Alba bastante Interesante En el corto Plazo Obviamente Si pierde El soporte Que era una Pre-resistencia Ojo Que iría a buscar Nuevamente El piso El soporte En los 46 pesos Pero las probabilidades Ahora están Del lado Alcista Ahora pasemos A Texark También A A Ternium Que Tiene un momento Muy interesante Vean esta Fuerte vela Alcista Que es acompañada De un buen Volumen Un fuerte volumen A comparación Del promedio Que rompe Una resistencia Importante Y ahora Vean como Se acercó A testearla Esa nuevamente Esa zona de precio Era la oportunidad De compra Probablemente Ahí Ya ha subido Bastante Recuperación De precio Pero de corto Plazo Tendría Chances De buen Movimiento Alcista Ojo Que Estaría Una zona Peligrosa Porque está Bastante Alejado Del soporte Si querrían Poner un Stop Loss Por debajo Del soporte Le quedaría Bastante Largo Pueden ver Que sería Un stop Loss Del 8% Bastante Arriesgado Pero Texark Si son Un poco Arriesgados Estaría Una buena Zona Para Texark Ahora pasemos A Vima Bastante También Interesante La configuración Que nos está dejando Pueden ver Que yo Identifico Un hombro Izquierdo Una cabeza Y un hombro Derecho Que obviamente No lo está Ejecutando Del todo Al hombro Derecho Porque debería Bajar Nuevamente Para ejecutarlo Y para Cancelar Esta figura Sería Que supera Los 550 Pesos Exactamente Si supera Esa zona Anularía La figura Y ya iría Buscar La cabeza Del hombro Cabeza Hombro Sería Los 625 Pesos Y obviamente Romper Esta zona Esta resistencia Con un volumen Interesante Mayor promedio No un volumen Así Obviamente Sería lo ideal Un volumen Bastante fuerte Pero no creo Que lleve Tanto volumen A este tipo De ruptura Podemos ver Que tenemos Un indicador De fuerza Relativa Bastante volátil Así que no le vamos A dar mucha importancia Porque la volatilidad Del indicador Estuvo bastante alta Y seguramente Esto generaba Señales falsas Si lo intentamos Leer Ahora Entonces Deberíamos Recuperar La resistencia Superar la resistencia Transformar el soporte Y nos habilitaría El búsqueda Los 625 pesos Y ojo Que no nos adelantemos Porque la posibilidad De que caiga Buscar piso La línea de cuello Es también Probable La posibilidad Aún está Ahora pasemos A banco macro Que también Podemos ver Que tenemos Una fuerte caída Bastante importante Teníamos aquí Un indicador De fuerza relativa No es el RSI Este es el RS Nada más Y nos indicaba Bastante debilidad Del precio Bastante bien Marcada La tendencia Del indicador Y Esto se va a reflejar En el gráfico Ahora viene Una pequeña Corrección No sabría Si decirle Regresión O corrección Porque puede ser Tranquilamente caída Corrección Y nuevamente cae Puede ser Una bandera bajista Tenemos el MAST Y trasladamos la altura Nos da un precio objetivo Bastante abajo Así que Para que anule Esta figura Este escenario posible Tendríamos que recuperar Las medias móviles exponenciales De 250 periodos Que estaría aproximadamente En recuperar A los 225 pesos Si superamos esta zona Ya pensaría En una reversión En el precio Y que iría a buscar Por lo menos Esta zona De los 250 O 160 pesos Así que Bastante interesante Banco macro Pero no me adelantaría Hasta que supera Las medias móviles Y con buen volumen Ahora Superbiel También una zona Interesante En la que El precio También una situación En la que viene De una caída Está haciendo una Consolidación Una corrección No logra salir Aún de esta caja Que estaría La resistencia A los 54 55 pesos Exactamente Si supera esa zona Ya pensaría En un nuevo Movimiento alcista Porque recuperaría La M200 Seguramente M30 Y luego la M50 Y la resistencia De la caja De consolidación Que vendría Acompañado En las próximas sesiones De la ruptura De la línea De tendencia bajista Que también Vendría obviamente Si tomamos esta línea De tendencia bajista Que es bastante inclinada Obviamente La rompería Pero yo tomo Esta que es menos inclinada Así que si superamos Estas resistencias Ya pensaría En buscar nuevamente Dos precios objetivos El previo máximo De los 85 pesos Y un máximo anterior También de los 76 Así que Bastante interesante Banco Macro Revisar Obviamente Que no pierda La zona De los 46 47 pesos Si pierde esa zona Comparte volumen Sería bastante complicado El peso Ya tendríamos que buscar Nuevos Soportes Que seguramente Un soporte Sería la zona De los 35 pesos Así que Banco Macro Revisar el gráfico Ahora pasemos a Pampa Pampa En pesos También Vean este movimiento No sé Parece que A muchos se les ha pasado Tenemos un máximo histórico Pasamos a visión diaria Y tenemos que estar rompiendo Un máximo histórico Voy a hacer zoom Para que veamos Mejor el movimiento Acá El precio No puede superarla Intenta No puede Vuelve a intentar El precio Con esas velas De fuertes mechas De fuerte tamaño Del cuerpo Y finalmente Acá logro superarlo Pero vean El pobre volumen Eso es lo que me preocupa De esta ruptura De máximo histórico El pobre volumen Obviamente La probabilidad De que continúe subiendo Está No significa Que porque no Tenga volumen No vaya a continuar subiendo Pero Para que nosotros Tengamos las probabilidades De nuestro lado Y que el movimiento Tenga mayor chance De continuar subiendo Lo ideal sería Que nos acompañe Un buen volumen Esto Lo aclaro Porque por ejemplo En McDonald's Teníamos una resistencia Bastante importante Que era su próximo volumen Y siguió subiendo Como un 15 20% Sin volumen Así que Son casos Muy obviamente Concretos Pero ocurren Obviamente Acá No me convence La ruptura Sin volumen Y lo revisaría Si pasamos A visión Por ejemplo Semanal También tenemos Un volumen Bastante bajo Tenemos El indicador De fuerza Relativa Que es bajista Así que Ojo A Pampa Que Si son poco arriesgados Pueden arriesgarse Comprar este papel Pero Yo no entraría Debido a la falta De volumen Ahora pasemos A Teco 2 Telecom Bastante Bastante Interesante Podemos ver Que Tenemos una ruptura También Como el papel anterior Con poco volumen Y Y la vela Que realmente Rompe Sería Esta de acá Que es un volumen Un poco mayor A promedio Pero si comparamos El volumen De anteriores sesiones Es muy pobre Así que también Tendríamos que vigilar Este papel Que tiene un volumen Bastante pobre Si comenzamos A ver volumen Nuevamente Ascendente Sería lo ideal Y veamos que El indicador De fuerza Relativa Está ascendente Así que Las probabilidades Están ahí Mixtas 50 y 50 Tenemos Dos señales Bastante buenas Alcistas Y señales Alcistas Por ejemplo El indicador Y la ruptura El quiebre De la línea Tendencia Pero lo que Me estaría fallando Sería el volumen Exactamente Me faltaría Volumen La ruptura Pero un precio Objetivo Serían los 240 Pesos Exactamente Ahora Pasemos A TGSU2 Transportadora De gas Del sur Vamos a ver Que tenemos Dos resistencias Importantes Una zona De precio Importante Entre los 134 Perdón Y los 138 Pesos Sería la zona Una resistencia Que si supera Ya pensaría En buscar nuevamente Dos máximos Es el de los 155 Y el de los 165 Pesos Dos máximos Bastante interesantes Vean el lindo Volumen que dejó Hoy Cierro casi Casi por encima De la resistencia Vean que está entrando Lindo volumen En las últimas Estaciones Así que Bastante interesantes Veamos que el Ereses Ya dejó de bajar Tenemos momento bajista Dejó de bajar Se está comprimiendo Pero tenemos Una inclinación Alcista Leve inclinación Alcista Así que Bastante interesante TGSU2 Para mí Ahora la última Que voy a analizar Sería TGNO4 También una situación Similar A otros Papeles Que Teníamos una línea De tendencia bajista Voy a poner En logarítmico Para que vean mejor Voy a hacer zoom Podemos ver que El precio rompe Con esta vela de aquí Con un volumen Bastante pobre Bastante pobre Y tenemos la vela de hoy Con un volumen También bastante pobre En comparación A las anteriores sesiones Vean ese volumen Vean ese volumen En el que Hubo un fuerte Movimiento Alcista Teníamos un volumen Que acompañaba Al movimiento Ahora no me gusta Que estar iniciando Un nuevo movimiento Alcista Con un volumen Muy pobre Es decir Que no está No hay demanda Para este papel Para que Siga empujando El precio Hacia arriba Así que no me gusta Exactamente El volumen De esta ruptura Para que continúe subiendo Y busque los 46 pesos Así que ojo Que ha recuperado También a las medias móviles Otro dato No menor Las recuperó Con poco volumen Así que Me estaría dudando De este papel Pero bueno Eso Ha sido todo El informe semanal Unos análisis Un poco diferentes De empresas diferentes A las que venía analizando En los informes Voy a tratar de hacer esto De analizar Las que Tienen Las que veo Una oportunidad Por ejemplo Quiebres de tendencia Quiebres de resistencia Como un volumen Que tengan formaciones interesantes No las mismas de siempre Porque a veces analizo Acciones que no están En situaciones interesantes Y No sé si conviene mostrarlo En este caso Tenemos bastantes Señales interesantes Pero en algunas Está fallando el volumen En este caso Sería un ejemplo TGNO4 Otra buena señal Sería Vean el indicador Fuerza relativa Está ascendente Por lo cual Tenemos ahí señales Mixtas Obviamente La probabilidad De que Venga un movimiento Alcista Acompañado De la devaluación Que estamos presenciando Por el CCL Que Parece que va a continuar Puede ser Que el movimiento Sea respaldado Y continúe Alcista A pesar de la falta De volumen Así que eso Ya queda en decisión De cada uno Si decide Tomar una señal Así Y bueno Si les ha gustado El video Pueden darle like Ayúdenme Dándole like Al video Para que Se posicione En youtube Otras personas Puedan ver el video También Y bueno Suscríbanse al canal Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!